... Carlos III de Inglaterra tiene cáncer. Es la noticia que les avanzamos y que les acabamos de contar hace tan solo unos instantes. Así que vamos a ampliar esta información, nos vamos hasta la redacción con Esther Moreno. Cuéntanos. La Casa Real británica ha anunciado que el rey Carlos III tiene cáncer. En un comunicado dicen que ha empezado hoy el tratamiento y que por este motivo va a aplazar todos sus actos públicos. En el texto no especifican qué tipo de cáncer es, lo que sí que aseguran es que el monarca se enfrenta a la enfermedad con optimismo. Además, dice, ha decidido compartir el diagnóstico para evitar especulaciones y ayudar a la comprensión de la enfermedad. Recordamos que Carlos III estuvo ingresado a un hospital de Londres a finales de enero y fue entonces cuando le detectaron este cáncer. Y a esta noticia de última hora también han llegado ya las primeras reacciones. El primer ministro británico ha deseado al monarca una pronta y total recuperación en sus redes sociales. La emergencia es evidente, excepcional, pero el uso de barcos cisterna no es una solución nueva. He arribado al vaixell cisterna. En 2008 ya les contamos la llegada a Barcelona de buques procedentes de Tarragona y Marsella. 14 años después, el déficit de agua es mayor y la capacidad de los barcos, por grandes que sean, dicen los expertos, limitada. El consumo de la ciudad de Barcelona, del municipio de Barcelona, es de 92 millones de metros cúbicos. Un barco transportaría solo 50.000, por lo tanto, sería el 0,05% de lo que consume Barcelona en un año. Si se va a depender de los barcos, pues va a ser necesario contratar muchísimos buques. O muchos buques o muchos viajes podrían llegar a Barcelona desde la desaladora de Sagunto. Es una planta que está muy accesible a un puerto, que no está muy lejos de Cataluña. El Estado sufragaría el aumento de costes de producción y la Generalitat su transporte. Es una medida parcial, casi desesperada y extremadamente cara. También nos dice que hemos llegado tarde, hemos hecho seguramente las cosas mal y ahora tenemos que improvisar. En ello coinciden las organizaciones ecologistas que defienden que todavía hay margen para un plan B. Una buena planificación urgente, que se vea cuáles son las mayores demandas de agua, cuáles hay que cortar de manera inmediata y poder gestionar esto también en un breve tiempo. Y recuerdan que los barcos tiran de combustibles fósiles claves en el cambio climático que está detrás de la sequía. Y vamos con la última hora. Sobre el juicio por violación al exfutbolista Dani Alves. Como les hemos adelantado, la víctima va a declarar a puerta cerrada y separada del acusado por un biombo. Hemos sabido hace unos minutos que se ha hecho un retroceso para decidir sobre las cuestiones. Un receso, Ángela García Romero, que ha terminado ya. Sí, el receso ya ha terminado y la presidenta del tribunal ha rechazado la petición de la defensa de Dani Alves de que se suspendiera el juicio. Su abogada alegaba que se le había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y que se le había hecho un juicio paralelo en los medios de comunicación. Pero, como decimos, el tribunal lo ha rechazado y, por lo tanto, el juicio sigue adelante. En estos momentos ya está declarando la denunciante, lo estabais diciendo, lo está haciendo a puerta cerrada y detrás de un biombo. Este es el único momento en el que los medios de comunicación no sabemos lo que está sucediendo en el interior de la sala. Además, en las grabaciones internas del juzgado se le está pixelando la cara y también se le está distorsionando la voz. Y tanto los miembros del tribunal como los abogados deben referirse a ella en todo momento como la denunciante y no por su nombre para preservar así su identidad. Una vez termine esta declaración está previsto que hoy también testifiquen la prima de la denunciante, su amiga, dos camareros de la discoteca donde supuestamente sucedieron los hechos y el portero que atendió supuestamente a la víctima. Deciros que finalmente Dani Alves va a declarar el último tal y como había solicitado su abogada. En el auto de procesamiento se relata la agresividad de Dani Alves con la víctima en el baño del reservado de la discoteca Sutton durante la noche del 30 de diciembre de 2022. La joven, acompañada de una prima, acudió a la sala VIP junto a un grupo de amigos. Un camarero le sugirió cambiarse de mesa ya que otro cliente quería invitarlas a una consumición. Ese cliente era Dani Alves. La magistrada afirma que Alves estuvo bailando con la chica y que en dos ocasiones le cogió la mano y se la puso en su pene. La chica la retiró ambas veces. Más tarde, desde la puerta de un baño de uso exclusivo para la zona VIP, Alves la llamó y cuando acudió tiró con fuerza de ella. La víctima le dijo que la dejara salir, que se quería ir. Según el auto, Alves no hizo caso. Le subió el vestido, la sentó encima y le cogió la parte posterior de la cabeza. Ante su resistencia, la tiró al suelo para intentar que le practicara una felación. Al no conseguirlo, el futbolista enfureció. Después la bofeteó en la cara, la puso de espaldas contra el lavabo, frotó su pene contra su cuerpo y la penetró de manera violenta. Según el auto, tras finalizar la violación, la chica quiso salir del baño, pero Alves no se lo permitió. Él salió primero. En este tiempo, Dani Alves ha cambiado de versión hasta cinco veces. En principio intentó hacer creer que estuvieron juntos en el lavabo, pero que no pasó nada. Cuando salieron a la luz pruebas del semen del futbolista en el baño, cambió de versión. Reconoció que la chica le hizo una felación, excusándose al hacer tantos cambios de relato en que quería ocultar la infidelidad a su mujer, la modelo Joana Santos. Más tarde, cuando se sabe que también había restos biológicos del jugador en el cuerpo de la joven, Dani Alves cambia de nuevo el relato. Reconoce que sí hubo sexo con penetración, pero que fue de forma consentida. Según él, no lo había dicho antes para proteger el honor de la joven. La última versión llegó hace unas semanas. El futbolista y su defensa recurren al alcohol como atenuante. Según su nuevo relato, aquel 30 de diciembre, Dani Alves estaba ebrio. La víctima siempre se ha mantenido firme en su denuncia. El tamaño se fue en la ducha, aquí está la taza del baño. Acá era una habitación, acá era otra habitación, y esto ya era como el living comedor, por así decirlo. Lo que era mi taller, esto quedó destruido total. Aquí yo tenía todos mis instrumentos de soldadura, disco de corte. El fuego arrasó sus casas y apenas dos días después han vuelto a ellas con el fin de rescatar cualquier cosa que se haya salvado. ¿Pero qué quedó? Para retirar la chatarra que hasta el viernes fue el tejado que les cobijaba o para limpiar la ceniza a la que han quedado reducidos sus muebles. ¿Qué amo? Ahí. Todo el sacrificio, toda una vida. Son miles de edificios completamente destruidos, muchos de ellos asentamientos de casas de madera o infraviviendas en las que el fuego avanzó a un ritmo incontrolable. No tomamos mucha importancia porque nunca pensamos que iba a llegar hacia acá. Esto fue como en 15 minutos, se prendieron las tomas de atrás, después comenzó con las casas de adelante. Aún hay cientos de desaparecidos, mayores, incapaces de correr más que el fuego o personas que se resistían a dejar su hogar solo y desprotegido. Muchos querían quedarse en sus casas cuidándola, pero tratamos de que salieran. Como también hubo pérdidas humanas, también murió mucha gente acá. El gobierno de Gabriel Boric ha decretado el estado de excepción y toque de queda a las nueve de la noche. Las seis de la tarde en las áreas más afectadas para que los bomberos y la Armada chilena tengan despejadas las vías de acceso a las zonas catastróficas. Esta ola de incendios es la mayor tragedia en Chile desde el terremoto de 2010. No esperó a que terminaran de contar las papeletas ni a que se manifestara el Tribunal Electoral. Fiel a su estilo, anunció su arrolladora victoria con un tuit. Una victoria que le concede un poder absoluto con un parlamento casi monocolor. Confirmada ya su arrolladora victoria electoral, el presidente Nelly Bukele organizó una fiesta aquí, en el centro de San Salvador. Su discurso ha remetido contra el periodismo, contra Occidente y también contra España. respetamos su monarquía hereditaria, la respetamos, la respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Desmanteladas las pandillas y laminada la oposición, Bukele parece que busca para su segundo mandato un enemigo exterior. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario, créanle al pueblo salvadoreño y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español y decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Drones y fuegos artificiales para despedir a un antiguo publicista convertido en fenómeno global, idolatrado en El Salvador y admirado en muchos países de Latinoamérica.